Hola y bienvenidos gente a un nuevo vídeo de Spelunky 2 y aquí estamos con muchas ganas de continuar y me hace gracia como miro a la webcam aunque no esté puesta. No sé si en Spelunky os gustaría verme con webcam o no. Yo siempre he pensado que vídeos para youtube pues quedan mejor no sin webcam pero bueno no sé ya veré y bueno vamos a seguir vamos a volver a jugar y bueno como objetivo pues no sabría muy bien qué plantearme ya que aún hay muchas cosas que descubrir y en el episodio pasado llegamos hasta el charco intermareal donde morí por culpa de de poche bueno no fue por culpa de poche fue por culpa de mi ineptitud no por cierto mola mucho porque el látigo de esta señora es una como una liana no claro porque viene de la jungla bueno pues sin mucho más que decir vamos a darle caña y esta vez creo que vamos a optar por ir por el camino este camino vale vamos a ir por el volcán de acuerdo a ver qué hay en el volcán hay una duda que tengo que me gustaría resolver y es si en el volcán está el mercado negro porque el mercado negro siempre ha sido algo típico de de la jungla no pero claro si puedes elegir si ir a la jungla o al volcán y el volcán no tiene el mercado negro el mercado el volcán sería una zona mucho más menos worth it no porque el mercado negro es un sitio muy importante del juego pero bueno ya lo iremos viendo no esas cosas pues se irán aprendiendo y de tranquis con la calma y nada de momento vamos a intentar no comernos trampas como esta que casi me como a ver ahí está y bueno vamos a ir pillando dinerito con calma que uff en dos episodios no he llegado demasiado lejos que es normal no pero pero bueno me da un miedo hacer este salto ahí está que no es difícil pero como digo en este juego ay ahora joder tengo que gastar una puta cuerda ey son lianas que guay mola mucho que las skins en este juego cambian más cosas aparte de solo lo estético lo estético del personaje hostia pues ha muerto el perro oh fuck me he caído encima del perrete tío y y y se ha muerto así que bastante F pues nada hombre a ver sinceramente eh prefiero que se muera él a yo recibir daño y ojo no llaméis a pacma por favor el perro no ha sufrido solo se le han clavado una flecha en el estómago y luego le he caído yo en la cabeza terminando con su sufrimiento o sea yo solo le he ayudado eh vale oh un pavo vamos a montarnos en el pavo ahí está a ver si puedo hacer lo de llevarle los pavos ojo es que no puedo con esto tío llevarle los pavos al señor este al familiar de Yang una tienda pero no tengo mucho dinero y no veo nada demasiado interesante bueno a ver hay cosas interesantes pero ahora mismo no tengo dinero como os digo así que pasando bastante de de la tienda llegará un punto en el juego en el que seamos capaces de robar sin morir y tal y bueno pero bueno hasta que llegue ese punto una vasija aquí no es mira ahí está el de los pavos tío a ver si le podemos llevar los pavos y nos recompense además de que me gustaría sacarme el logro que por es raro tío lo de los pavos el movimiento de los pavos es raro pero bueno no puedes empujar esto con el pavo o sea no es tan mal por el doble salto y tal me he dejado me he dejado un pavo tío por ahí arriba pues nada pues me he dejado un pavo señores bueno no pasa nada me llevo al gatete para que me de un besito y me cure y así tengamos un puntito más de vida que bueno como dije en el episodio anterior un puntito más de vida por lo general no te va a salvar la vida pero hay veces que sí así que bueno por si acaso pues nos curamos que no nos cuesta nada bueno ya está ahí la gente con la moto últimamente por delante de mi casa han pasado un montonazo de peña tío con las motos ahí en plan po 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 y es bastante molesto porque van haciendo mucho ruido joder mira que mira que es como no sé ni lo que debloquea una trampa quizá los pinchos hay pinchos la más clásica de las trampas los hay de todas las formas y tamaños y todos duelen pues nada me ha empujado no he controlado el recoil ¿no? del empuje y pues me ha acabado yendo al pozo tío bueno no pasa nada como acabo de empezar la partida pues bueno voy a dejar esto aquí cuidado que no se rompa que eso invoca al fantasmico ahí me llevo a Puchi Puchi que la partida anterior me la liaste ¿eh? Puchi joder bueno pues nada Puchi hora de redimirte por tus pecados hostia soy muy mala gente pero todo es necesario por la supervivencia ok uff uff casi me caigo ahí y es probable que eso hubiera resultado en muerte porque seguramente me hubiera quedado stuneado hasta la muerte así que la verdad es que no sé que me pasa tío que estoy muy empanado en este juego empanado que muero con mucha facilidad a ver a ver tú ahí tú para allá fiera mastodonte y voy a tirar a Puchi ahí debería estar bien espero vamos a ver aquí que hay no no hay nada vale ven aquí Puchi ven aquí que me tienes que dar un besito muy bonito vale y nos llevamos el cráneo para desactivar posibles trampas siempre hay que llevarse algo en la mano que le pasa que le pasa al trollodita ese vale está ahí el perrete lo podremos sacar con una bomba y hombre realmente usar una bomba de cara a conseguir un puntito de vida un pavo cuidado piedra cuño me mata al perro no llaméis a Pacma por favor que haya paz es que el rango de las bombas mierda es bastante más grande en este juego y claro tienes que acostumbrar porque saltaba aquí ahora tengo que gastar una cuerda esto es horrible gente o sea soy horriblemente malo bueno quitando eso espérate me falta un pavo porque te habría que llevarle dos pavetes hostia pero está ahí encerrado tío porque haces ahí encerrado pues nada pues te vas a quedar sin los pavos tío bueno me llevo esto me voy me llevo el pavo vale me hace mucha gracia a los cabezados que pega venga ahí está una de estas arañas va a morir pero mejor ah han muerto es verdad han muerto las dos porque las flechas ya no se gastan con bichos de una sola vida o sea que eso eso también es un cambio joder tío por favor eh me cago en todo ahí está uh la llave que la verdad es que como dije al principio del vídeo me gustaría aclarar las dudas que tengo respecto a si en el nivel del volcán hay mercado negro o no yo creo que es una duda bastante razonable y que sería bastante guay poder resolverla el pavo la verdad es que me parece más una molestia yo creo vamos a usar al pavete bueno puse la llave para tirarla hombre pero pesa bastante no voy a usar al pavo es más práctico y bueno si se muere no pasa nada no llames a pagma por favor un boomerang hombre me lo podría llevar uh la entrada un arma de madera con forma curvada que da vueltas después de ser lanzada y vuelve a ti ahí está voy a dejar el boomerang aquí no creo que lo necesite en esta zona y seguramente aquí está el cofre ¿verdad? yes nice hombre pues el boomerang me puede venir bien para matar a pincho lomo o sea espero que atraviese a pincho lomo y luego vuelva a mi ¿no? el boomerang o sea no creo que como que choque ¿no? y además me voy a llevar esto y me voy a llevar cuerdas venga amigo nos vemos un placer hacer negocios con usted hoy es los tambores de guerra ahí está pincho lomo a ver si esta vez no me aplastan ¿no? que fue en el episodio anterior cuando me aplastó creo que sí así que vamos con cuidado uff que poco me gustan estas zonas de pincho hola pincho lomo ¿qué pasa amigo? coño no sabía que saltaba yo creo que siempre hacía la rueda ¿no? esa rueda joe tío por favor odio mi vida tío ahora mismo o sea que estoy quedando como el ojete soy muy malo Bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Gente Vale Joder, de verdad, eh Es que realmente eso me pasa por confiarme Porque pincho el lomo, tú lo ves y dices Bueno, no es un boss demasiado difícil No es un enemigo Sabes, pero Sí que puede pegar algunos botes raros Y te puede pillar bastante Desprevenido y es un insta-kill O sea Realmente su forma me recuerda mucho a la pelota De que salía en la trampa Del Spelunky HD Del ídolo Lo que pasa es que es menos Destructivo, ¿no? Pero igualmente te hace insta-kill Voy a poner una bomba aquí, debería petar, ¿no? Llegar hasta la caja Sí, joder, el rango ese, no tan huevo Oh, una caja de bombas Yeah Qué suerte, qué pena que no la voy a aprovechar Porque voy a palmar Seguramente de alguna forma estúpida Es que Me lo voy a venir No pasa nada Me recupero ahora el puntito de vida aquí Y ya está Una tienda con más cuerdas Voy a pillar más cuerdas No me ha alcanzado para nada más Vale Y a ver si esta vez Pues podemos Llegar a la zona De volcán, tío Yo digo que tengáis paciencia Ya os digo Porque Es un juego difícil Y Necesitas práctica Y conocimientos Del juego Para poder hacer algo Pero La verdad es que Queda muy lamentable No morir de formas tan estúpidas Sobre todo al principio Uy, la trampa de pinchos que hay ahí De pinchos no De ¿Hay un enemigo ahí? ¿Un escorpión? Hostia Escorpión A veces rompes una masija Y de dentro sale una pesadilla He aquí La pesadilla Qué simpático, ¿no? El escorpión A ver Ahí está la llave Joder, la llave ¿En qué sitio ha salido? ¿Y dónde está La cueva? De la llave Del cofre Supongo que será esta, ¿no? A ver, a esta llave Podemos ir de varias formas Podemos poner una cuerda Y bajar Sobre los pinchos Si bajas A los pinchos Con una cuerda Y ahora no voy a llegar Ah, sí, llego Uf, un poco justo Verás como cuando vuelvo Me caigo los pinchos Es que me voy a reír Muy fuerte Pero podéis bajar A los pinchos, ¿sabéis? Con Con las cuerdas Como que bajas De forma segura Y no te mueres Por los pinchos Uf Qué miedo Venga Ahora lo malo Es que voy Sin arma, ¿no? Pero bueno La verdad es que hay objetos nuevos Como por ejemplo La mochila planeadora Que me llaman la atención Mira, aquí hay dos pavos, tío Aquí están los dos pavos De la misión esta del Yang Que está ahí Así que podemos completarla, ¿eh? A ver, ¿qué tal? Cuidado con el ídolo No quiero activarlo Sobre todo porque Quiero pasar con los pavos Y no gastar bombas Vale Aquí un altar de la diosa Cuidado Qué miedo me da A ver, toma Me da una llave Me dan el logro Nice Y la llave obviamente Supongo que será aquí Y... Uh, una cajita Oye, pues nada mal, ¿eh? Que te den una cajita Un poquito de dinero Es una recompensa Que no está mal Me la juego Si rompo esto, ¿qué pasa? Uh, uy, uy, uy ¡Eh! ¡Ole! Trampa de tronco El tronco es un árbol descomunal Pincho lomo lo cortó Y lo colgó para proteger su tesoro Y, en teoría Si sacrificamos el ídolo A la diosa ¡Sale un monete! ¡Oh, qué mono! Mono dorado Una vez salió de aventura Pero una hechicera Se sirvió de su magia Para convertirlo en un ídolo Este monete, gente Va cagando oro Literal Y bueno, está gracioso Aunque es más rentable Simplemente llevar El ídolo, ¿vale? Que lo sapáis Uy, hostia Se ha muerto el mono ¡Me carga el mono! ¡No! Lo siento, ¿eh? O sea ¡Ay! ¡Esto se rompe! ¡Ojo, eh! Que es indestructible, tú El puto tronco Pobrecío, tío El... Me he quedado bloqueado ¿Qué estaba diciendo? ¡Joder! Tengo una memoria No sé qué le pasa a mi cerebro Que cortocircuita a veces, tío ¿Qué estaba diciendo, gente? ¡Ah! El monete El ídolo, tío Que le he pegado un latigazo Pues parece ser que tiene Solo un puntito de vida Que realmente, pues No me acordaba, ¿no? Realmente muy poquitas veces He invocado al mono Y sobre todo lo he hecho Para conseguir su entrada En el diario Bueno ¡Joder, tío! Un nivel Sin luz De pincho lomo, tío Un poquillo mal Pero... Pero bueno Vale, vamos con cuidado La antorcha La tira para allá, ¿no? Aquí está mi antorcha Menos mal que no se han caído a los pinchos Porque, hombre La antorcha Es necesaria Vale, ahí está Pincho lomo A ver si... No, esta vez no voy a intentar matarlo Voy a tocarle los huevos ¡No, no, no! ¡Uf! Hombre, la verdad Me gustaría Que vinieras hacia aquí Porque quiero ir hacia... Bueno, el volcán Iba a decir El volcán Estaba hacia la derecha ¿Verdad? Y... Da igual Ya ¡Joder! A ver, voy a intentar pegarle una tigaza a la trampa ¡Oh! Me ha salido Pero me he comido la otra ¡Joder! Nada, gente Lamentable esto Muy lamentable Pero muy lamentable, ¿eh? O sea, quiero llorar ahora mismo De lo malo que... ¡Qué mal! Vale Hombre, no me gustaría Visitar el volcán, tío Que es que Ni he salido de las minas en este episodio O sea, está siendo muy lamentable Está siendo muy triste Es un día triste Vale Vamos a ver Aquí está la llave Hombre, me vendría bien curarme Porque tengo solo dos puntitos de vida Que eso, pues, es bastante malo Evidentemente Apenas podría sobrevivir un impacto De un bichillo pequeño Como un maldito topo Vale Pero claro Puchi estaba por aquí, ¿no? Estaba en una mala posición Ahí está El ojo Que está en un bastante mal sitio Vamos a poner una bomba A ver, voy a tener que poner una cuerda Pero bueno Da igual Y de verdad Las cuerdas con este personaje Me molan un huevo Este personaje de momento Es uno de los que más me gustan De los poquitos que he visto, ¿eh? Mola mucho Sobre todo que las cuerdas cambien a lianas Y tal Es un detallazo A ver si puedo pillarte ¡Puchi! Mierda ¡Puchi! Ahí está Joder, hay una trampa ahí De flecha Hombre, a ver Que si caigo con Puchi en los manos En teoría el flechazo se lo lleva Puchi, ¿no? A ver Bien, bien Aunque me has tuneado, pero Sigo vivo Puchi se ha salvado Me voy Antes de que se levante el bichejo ese Vale Vamos a ver Poner el maldito lagarto ¡Oh! Joder No sabía que Cuando Se golpea Sube, tío Madre mía A ver si puedo Darle los pavos a este señor Hombre, claro Si me monto el pavo este Me voy a caer No debería Ser muy peligroso Pero claro Luego como subo Nada, da igual Le den por saco A los pavos, tío Ven aquí Venga, fiera Desactiva la trampa Con tu vida Vale, aquí voy a pasar rápido Sí, madre mía ¿Sigo vivo? Han roto Han roto Han roto No puede ser Han roto la vasija del fantasma Me cago en todo Me cago en... Corre Espérate ¿Puedo salvar a Puchi? Me da tiempo al perrete ¡Perrete! ¡No! ¡No! ¡Hasta luego! Es ve... Bueno Otra vez los tambores Venga Gente, estás la buena Tengo uno de vida Seguro Que nada sale mal Seguro que nada sale... Y le fallo, tío Vale A ver si ahora Míralo Y viene el gatete ¿Dónde estás? Ven aquí ¡Tú! ¡Toto! Venga Hombre Salvar al gatete Lo voy a hacer, eh Ven aquí Ven aquí ¡Toto! Vale Me voy Que te den por saco Pincho lomo ¡Uh! Bueno Vamos, espérate Que aunque hay que llegar a la salida, eh Todavía puede golpear Algo en el camino Que tengo uno de vida Vamos a ir despacito Que es que voy a palmar Tío, me va a matar Me va a escupir algo Me va a mirar mal Vale ¿Ves esa araña, tío? Mira la que maliciosa Ahí está Toma, Puchi Vámonos Me voy a llevar un esqueleto ¡Ah! Esta es la jungla Espérate La... El volcán estaba a la derecha, ¿no? Espérate Yo quería el volcán, tío Si voy a morir ¿Qué más da, no, gente? ¡Oh! Es un personaje nuevo No, mano Hostia No, 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 no Tú No, no, no No quiero ayuda Quiero que te mueras Bueno, lo voy a dejar vivo Un poco A ver qué pasa Una polla Te voy a dejar vivo Tira para allá Venga Investiga ¿Hay una... De esta encerrada? ¿Ha sobrevivido? El tío sigue vivo, eh Y aquí una de esta Para apostar, tío Jugar a los dados ¿Cómo llega hasta aquí, cabrón? ¿Quieres morirte? Perdón por las malas palabras, gente Estoy un poco exaltado ¡Eh! ¡Un personaje! Hay una caja ahí Voy a ir a por el personaje, eh Va a ser el último Que gane esta vida Yo creo El personaje, ¿no? A ver Vamos a poner una bomba Es que no quiero activar La lava de arriba ¡Joder! Esto es una mierda ¿Cómo hago esto? Tío, me trata más por culo ya ¡Qué viene! A ver Tengo dos bombas Si pongo una bomba aquí Y se activará la trampa de arriba Vamos a probarlo ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué chulo! Proyecto Lise Una robot diseñada para explorar Y pasárselo bien Cuando hayan pasado mil años Volverá con sus creadores Para entregarle los datos Que ha ido recogiendo ¡Ay! ¡Qué chulo, tío! Me gusta mucho Es el otro personaje De los pocos que he visto Rollo por vídeos de YouTube y tal Y uno de los que Más me llaman la atención, tío Me mola, me mola Bueno, ya tengo personajes Para jugar al siguiente vídeo ¿La chatarra esta me hará daño por contacto? Supongo que no Coño Mierda, no soy muy listo, claro ¿A dónde va a ir a la puta chatarra? ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Dios! Sigo vivo ¡Bien! La salida está para el otro lado ¡No! ¡No! ¿Y cómo llego hasta ahí? A ver, gatete A ver Venga, ayúdame, gatete A ver A ver Ah, mira Aquí hay una cueva No la había visto, tío Supongo que tengo que ir por aquí ¿O qué? ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Arañas! ¿Y hacia dónde tengo que ir? Si aquí no veo nada Voy a palmar ¡Madre mía! Me voy a palmar ¡Uy, uy, uy, uy! He visto Unas cuantas cuerdas ¡Hostia! ¡Puchi, no! ¡Puchi! Ven aquí Mira, cuerda ¡Una TNT! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, Puchi! ¡El gatete! ¡No, no, Puchi! Es Puchi el... No, Puchi es el hámster ¿Tú cómo coño te llamas? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba el gatete? ¡No! Y me da en la cabeza Nada Lo siento Y sale una araña, tío De la pila de basura Otra muerte Al menos cada vez aprendo un poquito más Sí, tú mira al lado optimista Esto ha sido muy lamentable, gente Yo creo que Vamos a dejar por aquí El vídeo Porque Ha sido horrible Cagada Tras cagada Tras cagada Bueno Espero que hayáis pasado un buen rato Al menos O sea, hayáis reído con Mi banqueza Porque Otra cosa no Pero hay que reírse Y nada Pues gracias por haber visto el vídeo Y a ver si en el próximo episodio Pues soy capaz de pasar de las minas Porque ha sido horrible Las partidas de hoy No han sido muy fructíferas La verdad Oh, mira Cuando vas desbloqueando los personajes Esto se expande Mola Está bien chido Y bueno Pues nada Muchas gracias Y nada Que tengáis un buen día Y nos vemos en el siguiente vídeo O streaming Recordad que bueno Hago streamings Normalmente casi a diario Y abajo os dejo enlaces Y tal Y bueno Ya sabéis como va esto Venga gente Nos vemos Adiós Y ya sabéis Y ya sabéis